Noticia de Estados Unidos de América. Te informamos amigos que Estados Unidos enviará barcos y aviones militares cerca de Israel. Como muestra de apoyo, dijo el secretario de defensa Lord Austin, ya que Washington cree que el ataque de Hamas puede haber estado motivado para perturbar una posible normalización de los lazos entre el estado judío y Arabia Saudita. Los combatientes de Hamas arrasaron el sábado ciudades israelíes en el día más sangriento de las últimas décadas. Israel respondió con ataques aéreos en Gaza el domingo, con cientos de muertos en ambos bandos, en una espiral de violencia que amenaza con desencadenar una nueva gran guerra en Medio Oriente. Austin añadió que Estados Unidos proporcionará municiones a Israel y que su ayuda en materia de seguridad comenzará a desplazarse el domingo. El Pentágono también enviará aviones de combate a la región, señaló. Patriotas Joe Biden, dijo el domingo al primer ministro Benjamin Netanyahu que el presidente de la ayuda adicional para las fuerzas de defensa estaba de camino a Israel y que en los próximos días llegaría más, informó la Casa Blanca. Austin sostuvo que ordenó el traslado de un grupo de ataque más cerca de Israel, que incluye el portaaviones USS Jarrod R-4 y los buques que lo apoyan. El ataque de Hamas el sábado representó la mayor y más mortífera incursión en Israel desde que Egipto y Siria lanzaran un repentino asalto en un esfuerzo por recuperar el territorio perdido en la guerra de Yom Kippur hace 50 años. No sería una sorpresa que parte de la motivación pudiera haber sido interrumpir los esfuerzos por acercar a Arabia Saudita e Israel, junto con otros países que pudieran estar interesados en normalizar las relaciones con Israel, declaró el secretario de Estado Anthony Blinken a Sianan el domingo. Hamas dijo el sábado que los ataques estaban motivados por lo que calificó de escalada de la agresión israelí contra los palestinos en Cisjordania, Jerusalén y contra los palestinos en cárceles israelíes. Estados Unidos afirmó que los esfuerzos de normalización entre Arabia Saudita e Israel deben continuar a pesar del último ataque. Creemos que iría en interés de ambos países seguir persiguiendo esta posibilidad, declaró el asesor adjunto de seguridad nacional John Panera a Fox News. Blinken calificó lo ocurrido en Israel de ataque terrorista de una organización terrorista. Añadió que Estados Unidos aún no había visto ninguna prueba de que Irán estuviera detrás de los hechos, pero señaló los antiguos vínculos entre la República Islámica y Hamas, la facción que gobierna Gaza. ¿Y tú dime qué opinas?